Están llegando los invernaderos importados de Israel, los primeros días de julio. El objetivo es obviamente que después podamos fabricar los invernaderos acá y poder producir todo el equipamiento acá en Jujuy. Jujuy tiene que ser la provincia que esté más avanzada en cuanto a la investigación de los productos derivados del cannabis, no sólo del aceite con fines medicinales, que es obviamente la clave para tratar la epilepsia refractaria, entre otros problemas de la salud, sino también todo lo que tiene que ver con la aplicación del aceite de cannabis para otro tipo de terapias. Se ha podido concretar un paso que para la vida del proyecto era fundamental y que tiene que ver con la importación del primer lote de semillas de cannabis para ser aplicadas a la producción de derivados medicinales y terapéuticos. Simplemente poder comunicar también cómo a lo largo de este proceso no solamente hemos tenido que coordinar con distintos organismos y distintos sectores del gobierno provincial, sino principalmente con organismos federales como ANMAT, el INTA, INASE, SENASA, la Secretaría de Salud de la Nación, el Ministerio de Seguridad de la Nación, Aduana, AFIP, todos y cada uno de los organismos con competencia y con autoridad para intervenir en un proyecto de la envergadura que está llevando adelante la provincia de Jujuy, con el desafío que eso implica y con la visión puesta en que el Estado no puede darle la espalda a la necesidad de avanzar en el desarrollo de una producción local de medicamentos derivados de cannabis para poder satisfacer necesidades de salud pública.